Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos muy contentos por poder concretar este encuentro. Tenemos bastante tiempo organizándolo, discutiendo. Quiero agradecer a Linn la paciencia. Hemos estado, digamos, en contacto permanente. Esto es bueno, como comentarles, que este proyecto no es de hace unos meses. Tenemos un par de años trabajando en él. Han sido como conversaciones siempre en torno a la cultura digital, en torno a estos temas que nos interesan tanto sobre la sociología y cómo encarar el análisis de lo que hemos llamado globalistad. Pero antes de ir definiendo esas cosas, ir hablando del proyecto y hablando de, digamos, los temas que hemos desarrollado para compartir con ustedes, es bueno primero desarrollar el agradecimiento. y bueno, queremos agradecer, sé que Linn también lo agradece, a la gente de 15 y último, aunque le forme parte también de ese equipo, ¿no? Agradecerlo por el espacio que nos han brindado para ir compartiendo los textos de agitación, los textos, digamos, que están comenzando como la reflexión, la discusión para la gente que han sido periódicos, ¿no? Han sido tres textos que hemos publicado allí a modo, además de agitación, también como para empezar a problematizar y también interesar a las personas que han podido participar en este seminario, ¿cómo sobrevivir en globalistad? Y por supuesto también agradecer a la U, a la Universidad de las Comunalidades y agradecer también la presencia de todas ustedes, de todos ustedes, para que este espacio se pueda llevar a cabo. Recordemos que una cosa es que haya gente que pueda decir cosas, pero siempre es bueno que haya una conversa, que haya un feedback, que haya una síntesis a partir del encuentro de diferentes opiniones y precisamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? No solamente nosotros venir a impartir un conocimiento, un saber, o unas conclusiones a partir de ciertas cosas, sino, digamos, presentar una discusión que tenemos rato haciéndola, que tenemos rato compartiéndola, para retroalimentarla y, bueno, poder conformar eventualmente, digamos, un grupo más grande de discusión en torno a la sociedad de lo digital, en torno a las subjetividades digitales. Entonces, un poco para hablarles más o menos de la estructura, de la conversa, de la estructura de esta discusión, del seminario, vamos a tener dos participaciones de ponencia. En primer lugar, mi persona, luego el compañero Lenín Brea. ¿De qué va a componer estas ambas discusiones? En primer lugar, yo les voy a hablar de las subjetividades digitales de un proyecto que yo llevé a cabo, en donde pude, digamos, caracterizar algunas subjetividades de lo digital y que esto desembocó en un libro, en un proceso de sistematización que ya yo hice posteriormente. Y básicamente es lo que yo les voy a comentar, ¿no? Un poco el índice de ese libro, cuáles son los contenidos, digamos, esos conceptos o esas caracterizaciones que hallé en ese proceso y que pude, digamos, tener una discusión muchísimo más amplia con Lenín, que fue una de las personas, digamos, que me ayudó y que me orientó también y, digamos, uno de los interlocutores que tuve en ese proceso y nos dimos cuenta, bueno, que teníamos, además de otras, digamos, inquietudes similares o intereses similares, también teníamos como un acercamiento similar, pues crítico, reflexivo en torno a la sociología 2.0, a la sociología de lo digital, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, en primer lugar va a ser ese ejercicio de caracterización que yo les voy a realizar de ciertas subjetividades que emergen, que caracterizado, perdón, del mundo de lo digital, de la sociedad de lo digital y, posteriormente, Lenín, digamos, que va a hablar sobre la inteligencia colectiva y cómo la web 2.0 se sirve de esa inteligencia colectiva, digamos, la inteligencia colectiva en tanto como la conjunción de todas estas subjetividades de lo digital y cómo, bueno, cómo se desenvuelven, cómo estos fenómenos se manifiestan en globalidad, ¿no? Y, posteriormente, vamos a hacer una jornada de conclusiones en donde vamos a compartir él y yo algunas puntualizaciones de toda esta reflexión y, eventualmente, bueno, vamos a hacer el derecho de palabra, compartir el feedback en donde vamos a, bueno, a ver qué es lo que piensan ustedes de este proceso de esta problematización de lo que hemos venido a compartir con ustedes y, por supuesto, si, bueno, si tienen alguna investigación al respecto si han avanzado en algo, si algo les llama la atención si no están de acuerdo, si están de acuerdo también, ¿no? Es decir, el espacio especial del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, en ese ejercicio de caracterización de ese libro al cual estaba hablando, de ese proceso de investigación yo titulé ese libro It's a Selfie World un poco haciendo juego, un juego de palabras, ¿no? del inglés, entre selfie, ¿no? del ser, del ser, ¿no? del yo y de la... y de ese poder tomarse una foto a sí mismo pero también de selfish, ¿no? del egoísta, ¿no? Es decir, como es un mundo egoísta eso no fue tampoco una frase que inventé fue una frase con que me tropecé un día estaba en un centro comercial y veo que viene una muchacha con una franela que dice It's a Selfie World y eso me llamó muchísimo me llamó poderosamente la atención y dije, oye, este... esto es como una categoría ambulante, ¿no? me dije, o sea, es decir es una problematización sociológica ambulante entonces, digamos que ahí partió como todo el proceso de reflexión, ¿no? entonces, este libro It's a Selfie World está básicamente o este índice o, digamos, esta caracterización mejor dicho, de subjetividades yo lo dividí en varias, ¿no? en primer lugar sería los sujetos, ¿sí? es decir, los actores y el territorio, ¿no? es decir, en este caso sería Globalistán que es lo que hemos problematizado como Globalistán que sería este mare magnum de imágenes este mare magnum de discursos de relatos en el cual estamos imbuidos en este siglo XXI a través de la red 2.0 a través de toda la narrativa transmedia es decir no solamente son los discursos de lo digital también son los discursos de lo que nosotros encontramos en la vida real pero, digamos, extendido como una narrativa extendida ya sea a través de la televisión ya sea a través de las vallas publicitarias etcétera es decir, hay como todo un entramado de discursos que terminan, digamos, de componer el gran relato que serían las 2.0, ¿no? entonces Globalistán vendría a ser eso es decir la globalización se ha transformado la globalización ha llegado a un punto tal que no solamente comprende la globalización de los mercados sino también digamos la ruptura pues de las fronteras tal y cual como nosotros las conocemos ahora con bueno, con la transparencia entre comillas es decir la posibilidad de estar conectados las 24 horas del día y que podamos nosotros tener, digamos todo ese acceso permanente pero al mismo tiempo perdón ese acceso permanente a estar conectados y a estar, digamos también en contacto con todas esas narrativas pero al mismo tiempo con todas las contradicciones que esto digamos que esto trae consigo no se trata solamente digamos de beneficios aunque también la inquietud que hemos tenido nosotros en esta discusión ha sido digamos que superar tanto la oposición tecno-pesimista como la oposición tecno-optimista ¿no? es decir no solamente hacer una crítica hacia todas estas manifestaciones de subjetividad como una crítica antiimperialista etcétera sino digamos entenderla como un fenómeno sociológico del cual ninguno nos salvamos en el cual todos estamos inmersos y que también somos de alguna manera colaboradores y personas que ayudan a construir y a constituir este mundo de lo digital a constituir y a convivir por supuesto en Globalistán ¿no? entonces como les estaba comentando en primer lugar está esa esa subjetividad que sería el territorio que sería Globalistán ¿no? que es el que todos habitamos tanto virtual como digamos tanto de forma conectada como de forma no conectada ¿no? está también el selfie world es decir como sería la constitución del sujeto en Globalistán ¿sí? en tercer lugar sería la contradicción performática que yo lo he llamado un poco como imitando esa categoría de Habermas es decir la contradicción performática sería ese estado del individuo entre estar y no estar conectado y como ambos digamos ambas manifestaciones de esa caracterización perdón de esa subjetividad de estar o no estar conectado afecta al individuo y como ambos escenarios se atraviesan y digamos que a veces podemos encontrar digamos manifestaciones de una subjetividad de lo digital en el mundo físico y viceversa ¿no? la otra caracterización sería el Millennium Lapsus ¿sí? eso les explicaré un poco más adelante de qué va eso del Millennium Lapsus ¿no? como un juego un guiño ahí que yo hago entre eso que llaman el síndrome del miembro fantasma es decir se ha llamado síndrome del miembro fantasma cuando una persona siente su celular siente su dispositivo incluso sin tenerlo consigo ¿no? es decir hay investigaciones que han avanzado al respecto y que un poco dan cuenta de una generación que está acostumbrada bueno a poseer un dispositivo a las 24 horas del día ¿no? y también lo que yo he llamado el Millennium Lapsus también tiene que ver con la generación multitasking es decir multitarea de hacer varias cosas sin embargo eso lo voy a explicar un poco más adelante con apertud ¿no? la otra caracterización de subjetividad también que he encontrado en este proceso de investigación es el Freelancer ¿sí? es decir la figura del Freelancer no es una figura nueva es una figura que tiene muchísimo tiempo sin embargo ha recobrado muchísima fuerza frente a los nuevos oficios remotos a las nuevas maquilas digitales del trabajo ¿no? es decir la subjetividad del trabajo también tiene una presencia en lo digital ustedes muy bien también la deben conocer porque muchos vivimos incluso de ese mismo ejercicio y bueno es como digamos otra de las caracterizaciones que he querido como dimensionar porque también hay un proceso del trabajo en la subjetividad digital ¿no? otra de las subjetividades digitales es algo que yo ya denominaba el ángel de la Big Data un poco haciendo un guiño con Walter Benjamin con ese famoso texto ¿no? de cuando interpreta Klee y tiene que ver bueno con un dispositivo que crea la compañía Facebook ¿sí? que es básicamente un dron que es como una suerte de dispositivo wifi gigante que tiene la pretensión de llevar internet a digamos a los puntos ciegos de internet ¿no? del mundo es decir la zona donde no hay internet en el mundo y la última subjetividad sería el número 7 sería la nube ¿no? la nube en tanto subjetividad es decir ese dispositivo en donde se puede sin necesidad de tú tener ningún tipo de qué sé yo de cualquier otro dispositivo valga la redundancia en donde tú puedes almacenar información ¿no? es decir hay una data pero esa data va a un lugar ¿no? es decir a la nube ¿no? ese lugar que presentaría Steve Jobs por cierto como el futuro de la de la de la conciencia humana incluso ¿no? entonces a mí me gusta como hacer un paralelismo entre la el el momento en que aparece la nube y digamos como uno de los primeros referentes por decirlo de alguna manera del proceso más inmediato a la transhumanidad ¿no? es decir la memoria almacenada en un lugar aparentemente inaprensible etcétera ¿no? entonces un poco para comenzar digamos por la primera caracterización de subjetividad a mí me gustó como presentar primero Globalistán como un territorio donde hay sujetos actores ¿no? donde hay un territorio donde hay una imaginación pública es decir imaginación pública ¿por qué? dice Josefina Ludmer que es una teórica argentina ¿no? es decir la imaginación pública es cuando yo expongo digamos mi discusión mis discusiones mi vida en un lugar que puede ser sujeto a una réplica permanente ¿no? entonces un poco Globalistán parece aparenta ser un espacio así un espacio donde tú puedes lanzar una discusión y tú puedes inmediatamente tener un feedback y al mismo tiempo digamos construir un lugar ¿no? es decir construir como una especie de comunidad de sentido alrededor de tu proyecto de tu opinión etcétera ¿no? es decir tiene muchísimo muchísima similitud con la asamblea esta habermasiana es decir en tanto lugar en donde se debate un espacio a través de esa síntesis que se llega se llega bueno a una a un consenso a otro lugar de discusión ¿no? entonces pareciera que Globalistán es un espacio así ¿no? es decir hay como un aprovechamiento ¿sí? es decir de la conciencia que existe sobre la capacidad y la conciencia perdón de que tiene incorporado que tiene incorporado ya los sujetos en tanto digamos individuos colectivos ¿no? es decir somos una asamblea permanente la manera en como presentamos los problemas la manera en como los solucionamos la manera en como construimos conocimientos construimos a ver en la manera en como convivimos siempre corresponde a una forma asamblearia ¿no? entonces las redes sociales precisamente las 2.0 en el caso de Facebook más propiamente que es digamos el espacio que yo más trabajé en procesos etnográficos y en una especie digamos de observación participante online ¿no? ya como para hablar metodológicamente ¿no? lo que más noté es que bueno que hay como un aprovechamiento de esas lógicas y de esa manera de organizarse para discutir en forma asamblea que estos espacios se muestran como agoras es decir globalistán o varias expresiones de globalistán se muestran como agoras como plazas públicas como esos espacios que ya han sido abandonados pero en una versión digitalizada en donde alguien puede lanzar una frase y decir algo y el otro y bueno puede en efecto como lo hacemos a diario no responder etc etc ya obviamente cada país cada lugar tiene digamos como una una característica muy propia o significativa dependiendo obviamente de sus propias coyunturas internas de sus propios procesos etc pero si básicamente me gustaría como resaltar eso de globalistán en tanto territorio es decir ¿cómo se sirven estas web 2.0 de esa racionalidad y de esa manera que está inquieta en nosotros de organizarnos que es asamblearia y que es discusión de plantear distintos distintas discusiones reflexiones etc y bueno básicamente estos espacios tienen como una una similitud es decir con esas con esas plazas públicas es decir como una especie de ágora pública como ya lo dije eso es lo que se llama Joséfina Lutmer la imaginación pública entonces ahí es donde nosotros nos gusta decir el enemigo así como decir bueno allí es donde en globalistán es donde nos damos cuenta que cosas aparentemente inconexas como facebook trump y el apocalipsis zombie tienen mucho que ver es decir tanto facebook como un representante simbólico de las grandes multinacionales de la 2.0 o de las redes sociales es decir como un paradigma porque forma parte ahora como un paradigma de red social multitudinaria sí y bueno trump lo digo por bueno por cosas como que son demasiado evidentes es decir del efecto que pueden tener las redes sociales la interacción de las 2.0 en la geopolítica del mundo es muy es muy normal ver a trump desestabilizando la geopolítica mundial lanzando tweets impertinentes es algo que lo hace muy bien este monstruo naranja y bueno el apocalipsis zombie es un poco como haciendo ese paralelismo metafórico con esa narrativa que está como muy en boga a través del cine a través de la literatura a través de diferentes espacios en donde tú ves presente la horda la horda la masa pues esa masa como uniforme alienada enajenada que le han vaciado de significado y que solamente en este caso las redes sociales va digamos a devorar los likes y a devorar de selfies y de consumir mercancías digitales es decir estas manifestaciones de ciertos relatos de ciertas narrativas podemos básicamente como entranarlos en esta interpretación de globalistán bueno entonces eso más o menos es parte de lo que he estado definiendo como globalistán según esas cosas que he estado encontrando a propósito de todo lo que he estado reflexionando de todas maneras esto no es una investigación como ya les he comentado no es una investigación es una acabada es un proceso reflexivo que estamos llevando y que bueno que esperamos que tras todos estos encuentros podamos enriquecerlos entonces eso básicamente sería el territorio de globalistán pues el territorio ambiguo ese territorio lleno de relatos que pareciera infinito en donde nos servimos pues de donde mejor dicho las redes 2.0 se sirven después de esa naturaleza asamblearia que tenemos los seres humanos para captar nuestra atención para captar nuestra energía vital en esos espacios entonces la otra caracterización de subjetividad sería el selfie world que es como con lo que más jugamos y es básicamente el selfie world es como el epicentro por decirlo de alguna manera el epicentro de la subjetividad del sujeto es decir no solamente del sujeto en tanto colectivo o de la subjetividad en tanto entender digamos mi constitución sino también mis creencias mis aspiraciones el cómo me veo es decir tiene una construcción o una dimensión ética estética y política es decir el selfie es cómo me veo pero al mismo tiempo también quién soy qué hago es más digamos me gusta así como decirlo muy rápido es decir pareciera que actualmente la subjetividad del selfie te dice como que bueno oye como que más es más importante lo que parezco que lo que soy ¿no? entonces siempre la síntesis que te presenta cualquier red social tú ves el diseño ¿no? siempre es como muy apropiado para la foto una foto con una estética determinada con unos filtros determinados es decir las mismas estadísticas nos dicen que las fotos de Instagram por ejemplo que tienen filtros son las fotos que tienen más me gusta es decir las fotos que no tienen filtros no son vistas no son comentadas o mejor dicho son muy poco comentadas muy poco vistas ¿no? y bueno y precisamente los selfies también he hecho mi propia estadística donde por ejemplo en mis redes sociales que las uso constantemente para compartir contenido información textos que escribo que escriben mis amigos mis amigas etcétera resulta que las fotos que reciben más atención que son más compartidas que son más comentadas son las fotos de los selfies es decir el selfie no es solamente una una manera de tomarse una foto sino también es una expresión de subjetividad muy importante en estos relatos digamos que son incluso los más importantes y también los que reciben mayor aprobación eso quiere decir que se convierte como una especie de mercancía también de intercambio es decir yo pongo mi mercancía en este caso sería mi imagen mi selfie y obviamente yo recibo mis divisas de likes y mis divisas de comentarios y de compartir etcétera ¿no? entonces esta este asunto quiere decir también que configura otros fenómenos configura otras maneras de relacionarse ¿no? es decir de repente para la persona que no que no conoce todavía o que no conoce este tipo de lenguaje siempre le va a parecer un poco extraño ¿no? sin embargo solamente se puede conocer se puede percibir y entender ese selfie world o ese o esa digamos esa manifestación de esa subjetividad es cuando formamos parte de ella cuando compartimos etcétera es decir incluso uno entendiendo el mismo fenómeno o cayendo de repente en una consideración moral o un cuestionamiento crítico etcétera es decir que si es o no es positivo es si es o no es negativo en si lo critico porque es el ego etcétera o porque es la manifestación de una sociedad individualista incluso lo voy a entender es cuando yo participo de ello es decir inevitablemente así tenga ese tipo de posturas voy a manifestarlas porque es la manera en cómo se comunica es decir es un lenguaje el selfie también es un lenguaje entonces formo parte de él y también lo estoy utilizando si ustedes se dan cuenta la manera en cómo Facebook de manera cotidiana te invita a compartir te invita a digamos a a publicitar información personal te habla por ejemplo de cosas muy puntuales de las fotos que recibieron más me gusta es decir de los que fue más aprobado entonces ese selfie entonces viene a configurar no solamente el gesto aparentemente ingenuo de tomarme una foto yo mismo sino que también viene a dimensionar una forma de cómo ser y estar en el mundo es decir el selfie world es una forma de ser y estar en el mundo es una racionalidad también y que bueno se inscribe a través de un gesto que aunque en la virtualidad bueno en la virtualidad tú lo ves muy bueno no lo tocas pero viene de un cuerpo es decir de una postura es decir hay también unos principios gestuales allí que implican un principio de corporalidad y a través del cuerpo precisamente es donde se inscriben estas categorías y donde se inscriben digamos que las formas de comportamiento las formas de socialización creo que David Leberton estaría muy muy de acuerdo conmigo con sus intereses con el cuerpo tal vez no son otras cosas pero sí en lo que tiene que ver con el cuerpo porque también parecería que como la virtualidad es un asunto digamos intangible no tiene que ver con el cuerpo pero sí tiene que ver mucho con el cuerpo porque todas las maneras en como nos llama la atención a través de los colores es decir a través de todos los elementos subjetivos que tienen las 2.0 tienen que ver con el cuerpo y bueno más adelante vamos a hablar como los nuevos dispositivos incluso están diseñados para incorporarlos al mismo cuerpo entonces básicamente ese sería el selfie word es decir esa subjetividad que implica tanto el gesto de tomarse la foto pero también como una consideración de ese gesto como una asimilación de una manera de ser y estar en el mundo que se va configurando que se va construyendo se va redimensionando y obteniendo digamos nuevos matices nuevas formas de a través de la interacción y a través de los datos que se obtienen que obtienen las transnacionales de las 2.0 a partir de recolectar nuestros datos ¿por qué digo esto? porque digamos que no se las saben todas tampoco es decir los que manejan todas estas grandes corporaciones de datos no es decir es a partir precisamente de los datos donde empiezan a sabérselas todas no es decir a partir de nuestra propia interacción de nuestro propio digamos fenómeno de manifestación sociológica en donde digamos que cobra ya otro tipo de dimensiones nuestra participación en estos espacios y es bueno ingeniería social de punta que es básicamente nuestra consideración es decir todo esto son dispositivos de ingeniería social ¿no? entonces básicamente ese sería el selfie world ¿no? entonces la otra la otra caracterización que a mí me gusta resaltar que encontré y que me gusta tomar en cuenta ¿no? es la contradicción performática que es un poco como rescatando esa categoría de Habermas pero bueno yo la cambio y la digamos que la resignifico ¿no? es decir la contradicción performática es estar o no estar conectados ese famoso me gustaría como hacer como una analogía y metafórica con Shakespeare uno va a decir estar o no estar conectados esa es la cuestión actualmente es decir ¿estoy o no estoy conectado? como el hecho de digamos de la vida del estatus no conectado como la vida del estatus conectado se interviene una a la otra en una en un instrumento que elabore para hacer un instrumento tipo encuesta ¿sí? estuve preguntando ¿qué sentía la gente cuando no estaba conectada por ejemplo entonces había personas que respondían cosas del tipo siento mucha ansiedad porque quiero saber qué me escribieron por ejemplo ¿no? es decir esa sensación se manifiesta en su vida no conectada pero forma parte de ese otro proceso de socialización entonces ahí es donde yo me pregunto ¿no? hay otra sociedad es decir hay otra sociedad paralela a la nuestra es la sociedad digital y obviamente que no es la misma porque como ya hemos hablado de ese selfie world como ya hemos hablado de globalistán es decir hay un territorio hay una configuración del sujeto entonces esa sociedad aunque se parece aunque tiene efectos sobre la nuestra no es la misma y lo más importante es eso que tiene efectos sobre la nuestra a mí me ha pasado en muchas ocasiones en donde en donde por ejemplo hago comete un error por ejemplo y quiero darle control al suprimir ¿no? entonces ahí es donde yo me pregunto a través de ese mismo gesto que es un gesto corporal ¿no? vuelvo de nuevo a lo del selfie es decir no dejan no dejan de proveer de gestos de procesos corporizados ¿no? entonces ese gesto de hacer control al suprimir en la vida real para deshacer que se yo que me lavé mal un plato o que se me cayó algo y yo quiero darle control al suprimir es un indicio de cómo ha intervenido la virtualidad cómo ha intervenido ese tipo de dispositivos en la vida real ¿no? entonces esa contradicción performática al estar o no estar conectado precisamente bueno yo creo que si cada uno de nosotros por ejemplo hacemos el ejercicio podemos encontrar ese espacio en el que yo de repente sentí esa contradicción performática porque necesito revisar el correo electrónico porque de eso depende la decisión que va a tener mi jefe o de eso va a depender de una futura reunión etcétera incluso hay hay estudios que indican que las reuniones por ejemplo las reuniones a partir de la llegada del celular se ven más aplazadas que cuando no existía el celular es decir ahora existe la posibilidad de cancelar cinco minutos antes la reunión ¿no? es decir nadie puede negarse que no lo ha hecho alguna vez ¿no? entonces básicamente esa contradicción performática está permanentemente atravesando la vida ¿no? es decir ese estar y no estar conectados forma parte constitutiva del sujeto de los individuos de las comunidades que habitan globalistán es decir tenemos que estar conectados para enterarnos de lo que está pasando tenemos así incluso lo que esté pasando sea una cascada de fake news es decir necesitamos una permanente necesidad de estar conectados y ya no digamos que no puede ser tener una vida separada de la otra pareciera como que ya no pudiésemos concibir una vida separada de la otra y precisamente todo lo que hemos conversado a propósito del selfie world pareciera que está también configurado precisamente para eso porque el sujeto digamos que pase muchísimo más tiempo en internet de todas maneras nosotros la vamos a compartir perdón además de la bibliografía que ya le hemos dado le vamos a compartir también este texto este material del cual estoy hablando donde van a encontrar digamos mucho más detalle sobre todo con lo que tiene con las estadísticas con ese tipo de fuentes muy puntuales bueno y la próxima caracterización sería lo que yo llamo el millennial lapsus es decir esto tiene que ver con una especie de juego que hago con el asunto del síndrome del miembro fantasma es decir según estudios las personas sienten que cuando no tienen su celular sienten como que si les llegara llamada como si les escribieran mensajes es decir eso mismo síndrome del miembro fantasma es decir lo que sienten las personas cuando les hace falta un miembro y sienten todavía el brazo las personas lo sentimos cuando no tenemos el equipo celular es decir vuelve nuevamente ese gesto del cual yo estoy hablando corporal que tiene que ver con el nivel en que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana en nuestro digamos en nuestra contradicción performática como se manifiesta el hecho de que los dispositivos han formado parte de parte de nosotros es decir es una es un miembro más por ejemplo el equipo celular o el computador o cualquier otro dispositivo y que eso también tiene su propia genealogía es decir podemos rastrear la genealogía de los dispositivos anclados a nosotros es decir desde el callado desde la vara hasta el viper y ahora el equipo celular es decir siempre también como que forma parte de la misma naturaleza antropológica artefáctica del ser humano de fabricar ese tipo de dispositivos que le permitan extensión que le permitan extender su sentido entonces ¿cuál sería entonces el millennial lapsus? digamos es también como combinar esa categoría con la contradicción performática es decir el sujeto está en el mundo conectado entonces quiere que en el mundo por ejemplo en el mundo no conectado las cosas se den tal cual como se dan en este mundo es decir obviamente que siempre va a haber un escenario súper distinto porque son obviamente espacios y características y dinámicas distintas incluso cuando se quieren por ejemplo constituir nuevas instituciones con las mismas características del mundo físico pero obviamente que no se van a manifestar de la misma manera en el mundo digital también me gusta relacionar este digamos el asunto del millennial lapsus y obviamente lo llamo millennial lapsus porque bueno digamos que la mayor generación o mejor dicho es a partir de la generación de lo que llaman millennial en donde se tiene digamos mayor participación de estos espacios mayor capacidad de poseer este tipo de dispositivos es decir de vivir en esta vida de esta vida de lo virtual de lo conectado de lo que llaman los nativos digitales también otra cosa también que forma parte digamos de estas dos caracterizaciones de subjetividad es decir tanto de la contradicción performática como del millennial lapsus y es el asunto de que pareciera una generación multitasking es decir que puede hacer varias cosas al mismo tiempo en este mismo texto del cual estoy hablando que lo vamos a compartir hay una una fuente muy importante y es que hace poco una investigación en el MIT logró de alguna manera como demostrar que cuando nosotros hacemos varias tareas al mismo tiempo que es lo que te ofrecen los dispositivos es decir que tienes la posibilidad de hacer varias actividades al mismo tiempo es decir puedes hablar cualquier tipo puedes abrir perdón cualquier tipo de navegador y puedes abrir varias pestañas entonces puedes escuchar música al mismo tiempo puedes escribir puedes leer puedes chatear es decir como si tú tuvieses la posibilidad infinita de abrir n cantidad de pestañas y hacer varias cosas sin embargo esta investigación de la cual estoy hablando da cuenta de que bueno en efecto no es posible hacer eso es decir nos podemos enfocar en una o dos actividades y nos podemos hacer más el resto siempre van a ser hechas a media etcétera y eso obviamente se manifiesta también en en el mismo uso que usamos el mismo uso perdón de las redes sociales cuando por ejemplo estamos conversando con alguien y de repente abandonamos la conversación y eso se ha convertido también como en una como una lógica dentro de las redes sociales es decir tú puedes entrar no saludas pero continúa la conversación en la que estabas y te vas sin despedirte entonces el milenial el lapsus es muchísimo más que lo que he comentado que de repente sentir o no sentir el dispositivo sino también son distintas formas en cómo se intervienen entonces la realidad es tanto la conectada como la conectada y bueno se viene a manifestar más en esta generación que han llamado los milenial o los nativos digitales la otra expresión de subjetividad un poco ya para avanzar voy a hablar como muy rápidamente de las otras tres expresiones para darle digamos la palabra Lenin y pueda ampliar la discusión la otra serían los freelancers que ya conocemos que es el trabajador digital verdad o la expresión del trabajo en la red el otro sería el ángel de la big data y la nube entonces en primer lugar los freelancers nosotros nos damos mucho la atención la discusión del freelancer porque hay como una digamos una retórica como de ver al freelance del trabajo remoto como un trabajo como el mejor trabajo es decir si hay como una discusión como más moral frente a ese tema a esa temática un poco más ética mejor dicho porque lo digo lo digo en tanto la discusión que tiene que ver con el trabajo me parece que la izquierda ha dejado a un lado la discusión del trabajo la izquierda digamos contemporánea es decir ya no ha habido una discusión como más suficientemente seria en torno al trabajo todavía se sigue hablando por ejemplo de luchar por reivindicaciones por el salario se llama el salario justo cuando no existe cosas como el salario justo es decir tú vendes tu fuerza de trabajo y nada nada puede sustituir la energía vital es decir tú intercambias tu energía vital por dinero para poder intercambiar por alimentos etcétera sin embargo eso no va a ser tu energía vital nadie te la va a devolver entonces la retórica freelancer te dice que entonces tú trabajas de manera libre que tú eres tu propio jefe cuando bueno tú lo que haces básicamente es trabajar desde tu casa es decir el patrón no tiene ya que pagar alquiler no tiene que pagar la computadora no tiene que pagar por equipo no tiene que pagar por luz por servicio etcétera y bueno básicamente recibe tus servicios y digamos que bueno se pueden imaginar mejor dicho los niveles de plusvalía ya hay una hiper plusvalía allí pues no solamente en el robar la energía en este caso del trabajador sino también bueno servirse de todo su propio dispositivo ya no tiene que pagar la infraestructura por eso existe en negocios multimillonarios como uber por ejemplo me gusta hacer como esa analogía es decir instagram es la mayor industria de la fotografía pero no vende cámaras uber es la mayor una de las mayores empresas de transportes a nivel mundial y globalista mejor dicho actualmente y no tienen vehículos es decir el vehículo lo tiene la persona que lo tiene lo que tiene que hacer es instalar la aplicación y bueno a explotarme felizmente ¿no? entonces un poco eso sería como la reflexión en torno a esa expresión de los freelancers ¿no? un poco más amplia claro obviamente ustedes podrán imaginarse podrán estar pensando también eso pero bueno se trata precisamente como de problematizarlo y presentarlo para posteriormente lo podamos elaborar de mejor manera ¿no? las otras dos subjetividades están juntas me gusta hablar de las dos al mismo tiempo en el caso del ángel de la big data y el caso de la nube ¿no? ¿por qué? porque fíjense ese tema o ese concepto que tiene que ver sobre el ángel de la big data a mí me me llamó mucho la atención ¿por qué? porque lo saqué precisamente de un dispositivo que diseña la empresa Facebook hace un par de años con el propósito de llevar internet a los lugares donde no hay internet en el mundo es decir a los puntos ciegos de la data global ¿no? es decir es un drone gigante es como una antena de wifi gigante para ir a los lugares de la periferia de globalistán en donde no hay internet ¿no? es decir pareciera que se está haciendo como dije en un principio un gran ejercicio de ingeniería social en donde no me basta con los datos digamos de las zonas centro de las zonas donde ya hay digamos acceso a internet donde hay millones de personas que están ofreciendo sus datos sino que es necesario digamos cartografiar el mapa completo ¿no? volviendo a ese dicho famoso que nadie nadie cartografía nadie mapea un espacio que no pretende ocupar ¿no? así sea mentalmente entonces este espacio básicamente se requiere digamos cartografiar precisamente no solo para obtener esos datos sino también para bombardear de datos nuevos es decir para poder digamos instaurar por decirlo de alguna manera el selfie world es decir globalistán está consciente de que tiene su periferia y tiene su centro y obviamente que no quiere o no o no no se permite pues tener puntos ciegos es decir globalistán no permite puntos ciegos hay un nivel de omnipresencia hay un nivel ahí de una necesidad de que la transparencia sea total y la otra subjetividad sería la nube ¿no? es decir la nube como un dispositivo que es lo más cercano a la transhumanidad podemos ver en episodios incluso de la serie Black Mirror que me parece que es uno de los grandes ejercicios de imaginación sociológica que se ha hecho a nivel cinematográfico en los últimos años en donde podemos ver por ejemplo en episodios en donde la gente puede tener su conciencia en un dispositivo es decir la nube vendría a ser como un antecedente de la transhumanidad o un antecedente de un gesto que va a ser lo transhumano es decir si queremos guardar los datos los datos son en tanto subjetividad producción humana son pensamiento humano son historias son datos infinitos datos a veces incluso inclasificables pero que a través de todas estas herramientas algorítmicas etcétera bueno se está se está buscando la forma en cómo digamos captar la subjetividad humana ¿no? entonces la nube bueno la nube precisamente a partir de su cruce con algoritmos etcétera se está convirtiendo bueno precisamente como me gusta llamarlo como una conciencia transhumana ¿no? y da pie también como a todas las agendas de transhumanidad que existen da pie también digamos a ese destino que el 1% plantea para la humanidad ¿no? y que bien es necesario pues que discutamos es necesario problematizar hacia dónde va todo eso y lo que es más importante para que nos puede servir a nosotros esta serie de elementos para nosotros también atravesar digamos toda esta situacional 2.0 este situacional digital este devenir transhumano este devenir de la digitalización podamos nosotros afrontarlo digamos en cito mejor dicho con atravesarlo con el discurso ético ¿no? es decir ahí tiene que haber una ética detrás de todo esto por eso en un principio no solamente quedarnos con el discurso este que sea antiimperialista o el discurso crítico es decir tenemos que buscar la manera sin jugar a la neutralidad obviamente porque la realidad es diversa la realidad es muchísimo más amplia a superar esa oposición tecno-pesimista y tecno-optimista es decir que si la tecnología es buena o mala ¿no? hay una discusión en torno a la tecne muy antigua que se dice bueno que supuestamente la tecnología es lo que tú hagas con ella sin embargo la tecnología tiene escrita una teleología es decir unos fines últimos en su proceso de realización y la tecnología con la que nosotros utilizamos la que se fabrica son tecnologías que son basadas en la explotación de la naturaleza es decir hay un discurso ecológico hay un discurso ahí donde posteriormente me gustaría dar otro tipo de discusión ya estoy terminando pero si digamos que a partir de este situacional de lo que sí estoy seguro o de la única poca certeza que tengo por decirlo de alguna manera es que sé que estos discursos tienen que ser atravesados por los paradigmas feministas por los paradigmas de la ecología profunda para poder construir digamos un modelo ético de interpretación un modelo ético también de construcción de tecnología porque tampoco podemos quedarnos como simples intérpretes simples diagnosticadores diagnosticadoras de esta realidad sino también como construir alternativas como construir digamos a partir de estas discusiones porque básicamente la tecne sale también de la teoría ¿no? o sea como a partir de este tipo de discusiones podemos también constituir comunidades de sentido como podemos constituir relaciones de subjetividad constituciones de nuevas subjetividades que tengan que ver digamos con un discurso o con una práctica muchísimo más ética ¿no? entonces yo quiero agradecerles por haberme escuchado de todas maneras vamos a continuar con las conclusiones y por supuesto también con el feedback que ustedes puedan hacer de esta discusión de esta discusión de esta discusión de esta discusión